Saludos a sus trayectores. Les rogaría, por favor, que lo hagamos de una manera un poco concreta para poder empezar la sesión. Por favor, asambleísta Absalom Campo Verde, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas. En efecto, el día de hoy, la perla de la Amazonía, la provincia de Aves y Cascadas, cumple 67 años de provincialización. Y me refiero a mi querida provincia de Zamora, Chinchipe. Tierra minera, tierra agrícola, ganadera y turística, habitada por gente honesta y trabajadora. ¿Cómo no enviar mi abrazo grande a las hermanas provincias amazónicas y este rato también, por qué no, a Bolívar? Presidente, yo creo que todos tenemos el compromiso con nuestras provincias y, lógicamente, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, quiero enviar mi abrazo fraterno y unirme al regocijo de todos mis hermanos zamorranos chinchipenses a festejar los 67 años de provincialización. Y una vez más, decirles que seguiré trabajando junto a todos los hermanos zamorranos 120 mil, 130 mil aproximadamente que vivimos en Zamora, Chinchipe, para forjar una provincia mucho más hermosa, mucho más grande y llena de más oportunidades. Que viva Zamora, Chinchipe y su noble gente en los 67 años de provincialización. Muchas gracias, estimado presidente.